Y seguimos con más informe especial, mucha atención. Bueno, hemos dado que en La Paz se detuvo a una persona por narcomenudeo, que antes no se daba en el interior del país. Y ahora también Charlie Pineda nos dice que se ha detenido una persona en Esperanza Intibucan, una persona que supuestamente pertenece a la pandilla 18. Voy con usted, Charlie Pineda. Así que gracias, televidente, siguiente, tal vez como habla Televisión Digital, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas se ha realizado de importantes capturas en este departamento de Intibucan. Rápidamente voy a conversar con su vocero de esta zona occidental del país, Reinaldo Iría. Bueno, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en marco de las operaciones de Fusina y sobre todo pues esta operación Morazán 2 que se ha puesto en marcha a nivel nacional, se ha le dado detención a una persona, también en apoyo del primer batallón de ingenieros, a una persona que responde al nombre de José Luis López, de 47 años de edad, originaria de Jutical, Paolancho, y residente del barrio El Maneadero de la Esperanza Intibucan. A esta persona es conocida en el mundo criminal con el alias del Pitbull. Al momento de la captura se encontró en posición de 1.500 lempiras, un aproximado libre y media de supuesta marihuana. Esta persona, pues según su historial delictivo, se dedica a la venta y distribución de drogas. Actualmente, pues tiene una orden de captura pendiente por el delito de robo en 2003-2004. También había sido detenido por asociación ilícita y por este mismo ilícito, en el caso del ilícito del robo. También tenía una carta de libertad definitiva por otro delito que ya había pagado y actualmente también tenía una orden de captura por el mismo delito. Esta persona será remitida a los juzgados correspondientes por facilitación del local para el tráfico ilícito de droga y también tiene que responder por esta orden de captura pendiente que tiene emitida por unos juzgados que hasta el momento estamos definiendo de qué sector del país está girada esta orden de captura. ¿Pertenece a alguna estructura del país esta persona detenida? Bueno, según el historial delictivo y en base a los registros que nosotros tenemos como Fuerza Nacional Antimara y Pandilla, esta persona es miembro activo de la Pandilla 18. Excelente, muchas gracias. Bueno, estas fueron las palabras de Reinaldo Irías tras esta captura que han realizado en las últimas horas en este departamento de Intibuca. Esto es lo que puedo informar a esta hora del día o rápidamente retorno con ustedes. Hasta los estudios.